Bueno, presentamos hoy este nuevo dispositivo que se trata de una camioneta equipada, con equipos, con información que el objetivo es poder llegar con las propuestas del Instituto de la Juventud y con el apoyo del Parlamento también para poder acercar la casa de todos, la casa de la democracia a los jóvenes de todo el país con el objetivo de poder llegar a localidades menores de 20.000 habitantes del interior del país y también a aquellos barrios más alejados de la capital y del área metropolitana de Montevideo. ¿Qué relevaron en cuanto a necesidades de contacto con programas en esos lugares del país? Bueno, uno de los fuertes componentes del INJUMOIL es el de la articulación. Cada una de las llegadas que se van a empezar a dar, se van a dar en red con los actores locales, con los municipios, gobiernos departamentales y también con instituciones educativas. Mañana vamos a tener la primera de las acciones del INJUMOIL, vamos a estar en el barrio Jardines del Hipódromo, una jornada en conjunto con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con Uruguay Crece Contigo, dirigida a concientizar y sensibilizar en la prevención del cáncer de cuello uterino y también va a estar participando equipo de ACE, que va a estar haciendo Papa Nicolau para mujeres jóvenes. Así que bueno, estas acciones lo que pretenden es acercar las políticas del Estado dirigidas a los jóvenes y poder contar con un dispositivo más para poder descentralizar los programas del Ministerio. ¿La idea es que, por ejemplo, los jóvenes ya se puedan inscribir en programas a través de las acciones del INJUMOIL o solamente conectarlos para que luego transmiten, por ejemplo? La idea del INJUMOIL es poder informar, poder comentar lo que estamos haciendo y obviamente también ser una puerta de entrada para necesidades, planteos, ideas e inscripciones de jóvenes. Queremos contar todo lo que se está haciendo y también recibir demanda, ¿verdad? Creo que es muy importante para nosotros poder a través de este dispositivo móvil llegar a lugares que a veces es más difícil que las políticas públicas lleguen y poder también tener un ida y vuelta con los jóvenes y conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las ideas y las preocupaciones de los jóvenes, sobre todo de las localidades más alejadas. El cambio de tema, el gobierno recientemente anunció la posibilidad de brindar alojamiento a estudiantes que vengan del interior a estudiar a Montevideo. Eso va a estar, se va a trabajar en conjunto con INJUMO. ¿Se pudo avanzar en este sentido? Efectivamente, el proyecto Ciudad Universitaria Jorge Larrañá, que fue un proyecto que comenzamos a trabajar en el mes de marzo, se encuentra todavía en la fase de la licitación, la Comisión Administradora está haciendo los relevamientos finales y en los próximos días seguramente podamos dar algunos anuncios, pero seguimos con el mismo cronograma que nos marcamos, que esta ciudad universitaria con 180 cupos para jóvenes del interior que se vienen a estudiar a Montevideo, esté operativa en el segundo semestre de este año y pueda aumentar la capacidad de becas y la capacidad de apoyos económicos que hay dirigidos a jóvenes del interior, que por la realidad de que la oferta educativa terciaria del país se concentra en la capital, se tienen que venir cada año a Montevideo y queremos desde el Ministerio de Desarrollo Social y en particular desde el INJUMO apoyarlos en esta etapa.